Amigos de bares y cafés, los queremos felicitar en este año, una experiencia única y espero que tengan mucho más años, muchas felicidades. Bueno, de parte de toda la cocina del restaurante Poké, les felicito a nuestros amigos de bares y cafés por un año muy exitoso y esperamos verles el próximo año otra vez. Gracias por venir.